Atención porque en Potosí fueron levantados todos los bloqueos. El gobierno ha afirmado que ha respondido a todos los pérdidos. Pero estamos en un cuarto intermedio. Resolviendo, atendiendo y llegando a un buen acuerdo. De los 20 puntos que ellos han planteado, los 20 puntos han sido atendidos. Y a la fecha no hay un solo bloqueo en el departamento de Potosí. Y nosotros celebramos que los hermanos no se han ido con las manos vacías, sino más bien se han ido con manos llenas porque efectivamente hemos demostrado una vez más con documentación en mano de que lo que nosotros hemos informado de los avances son reales. Nosotros no tenemos ninguna vinculación con CONCIPO. Eso queremos hacerlo notar. Nosotros nos hemos movilizado por las reivindicaciones del departamento de Potosí. Las carreteras, la más discutida ha sido la carretera El Tincui. Porque efectivamente hay discusiones sobre el trazo de la ruta. Y por eso es que nuestros hermanos de Potosí nos han indicado que hasta el 20 de abril de este año nos van a presentar un acta de consenso del trazo de la línea de esta carretera con todos los actores sociales. Resolviendo, atendiendo y llegando a un buen acuerdo, dado que ya habíamos nosotros respondido los puntos. Lo único que hemos hecho es ratificar estrictamente lo que estaba ahí en el documento. O sea, la solución ya estaba en sus manos días anteriores. Han venido y se ha ratificado esa solución. Por eso no ha habido ninguna novedad en la mesa de diálogo ni ningún conflicto. Todos los puntos han sido repasados, ampliados solamente en su información. Y hemos llegado a algunos acuerdos de socialización. Cuatro accesos que unen a Potosí con el resto del país. Pero, ¿cómo están las carreteras a esta hora de la noche? Y además, un reporte especial que tiene Cristian Tijerida. Me encuentro en la carretera Potosí-Oruro, justamente en la localidad de San Antonio. Justamente ayer a esta misma hora, acá, en este punto de bloqueo, se encontraban más de 200 a 300 personas. Pero además, comentarle que también en este mismo lugar, aproximadamente más de 100 vehículos, entre particulares, entre transporte pesado, pero además entre transporte público, también querían ingresar a lo que significa nuestra ciudad de Potosí. Pero un tanto de unos 20 vehículos también querían salir. La gente tenía que hacer una serie de transbordos para poder y querer llegar hasta su destino. Después de aproximadamente unas 19 horas de diálogo, se ha podido dar solución. Y hace unas 6 horas aproximadamente, se ha podido despejar todas las carreteras que unen al departamento de Potosí. La carretera Potosí-Oruro, la carretera Potosí-Sucre, la carretera Potosí-Uyuni, y la carretera Potosí-Tupisa-Villazón y Potosí-Tarija, prácticamente están totalmente expeditas. Sin embargo, ya desde la terminal de buses, a partir del mediodía, se ha podido informar de que la venta de pasajes es con total normalidad. Los buses han llegado, por ejemplo, a este Sucre, pero también saldrán en horas de la noche y más tarde con total normalidad. El fin de semana también a los diferentes departamentos de Bolivia. Prácticamente nuestras carreteras están totalmente expeditas. Y este es el informe.